¡Hola! 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 ¡Saludos para el TNC! Se dice que es jardín zoológico, vamos a pasar. Ah, no, ya pasamos. Este que tenés a tu derecha. Ah, esa es jardín. A tu izquierda, perdón. Mirá, anda ahí. Cuando yo era chiquita venía acá. Oh no, no, nunca había venido antes de irte a tu izquierda. ¡Hola!